gracias buenas tardes han toque finales a elecciones en moca desde la policía nacional el coronel gabriel de los santos arcia informó que disponen de los agentes necesarios para custodiar cada recinto electoral como ustedes están viendo aquí nos está estamos reuniendo todo el personal alrededor de 712 miembros policiales que van a estar dispersados en todo lo que la provincia 139 recinto y 434 colegios o mesas electorales estamos prestos para brindar la seguridad en ese evento que se aproxima el delegado político del partido revolucionario moderno prm ante la junta electoral de moca josé hernández destacó la eficiencia del proceso hasta este momento realmente el cronograma que la junta ha llevado con el seguimiento de los partidos políticos se ha cumplido a cabalidad aquí solamente esperamos ya que la ciudadanía acuda el domingo a votar en paz en armonía y el delegado del partido de la liberación dominicana pld carlos raúl y ménez recomendó a la junta electoral reforzar la seguridad en algunos distritos municipales estamos sugiriendo a la junta y a la policía militar que hay que redoblar la vigilancia en torno a los colegios electorales porque ese material que se va a utilizar el domingo van a estar depositados el día antes cada colegio electoral es la información que manejo hasta el momento ahora regresamos con ustedes al ser central buenas tardes